Peruanita, bonita Peruanita, bonita, bonita Peruanita, bonita Dime un beso, chonlita Con azúcar y sal Peruanita, bonita Morenita sin par Dame de tu azúcar Dame, dame de tu sal Que gran neguita linda Yo te quiero amar Amar, que gran neguita linda Ay, si tú me das Mueve contigo, zampita Mi soledad, dame de tu azúcar, dame, dame de tu sal Negra, negra, linda, yo te quiero amar a mal Negra, negra, linda, ay si tú me das Muere contigo esa bobita, mi soledad Vamos Pepe Torres Con mucho cariño para los esposos caídos Vamos Barra de Campos Peruanita, bonita, de roncito de azúcar Peruanita, bonita, de roncito de azúcar Dame un beso cholita, con azúcar y sal Peruanita, bonita, morenita, chupar Peruanita, bonita, bonita, de roncito de azúcar Peruanita, bonita, de roncito de azúcar Dame un beso cholito, con azúcar y sal Peruanita bonita, morenita sin par Dame de tu azúcar, dame, dame de tu sal Negra, negra, linda, yo te quiero amar Negra, negra, linda, ay si te me das Muere contigo esa bombita, mi soledad Dame de tu azúcar, dame, dame de tu sal Negra, negra, linda, yo te quiero amar Negra, negra, linda, ay si te me das Muere contigo esa bombita, mi soledad Mi soledad, mi soledad, sí, mi soledad Dame de tu azúcar, dame, dame, dame de tu sal Mi soledad, mi soledad, mi soledad Mi soledad En la hora continental de TV Perú, noche de gala peruana Presentando...